¿Cómo es y qué hace un típico millonario? La mayoría nos imaginamos a un hombre de traje elegante y con ropa de marcas reconocidas, con un Rolex en a mano, manejando su carro deportivo, yendo a su mansión que está en la zona más cara y exclusiva del país, y con ingresos de más de 300 mil dólares al año. Precuenta los lugares más exclusivos o viaja de vacaciones a los destinos más caros junto con toda su familia. La realidad es que son pocos los millonarios que viven así. Hace algunos años se entrevistaron a más de mil millonarios de Estados Unidos, y resultó que la gran mayoría de ellos no parece el típico millonario. Tienen un estilo de vida promedio, y en primer lugar fue gracias a que mantuvieron este estilo de vida que crecieron su riqueza. Entonces, ¿cómo es un millonario promedio? Una persona en sus 50 años, casado, con tres hijos, son personas que conducen un carro promedio, sus hijos estudian en escuelas promedios, y en vez de una área exclusiva, viven entre nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Es decir, no presumen sus riquezas a los cuatro vientos. Durante su vida no gastan en lujos carísimos, en promedio están ahorrando e invirtiendo más del 20% de sus ingresos. Como imaginas, esta es la razón de por qué en unos años se volvieron millonarios. También se descubrió que muchos de los que presumen sus riquezas son empleados que ganan altos sueldos, por ejemplo, directores de empresas. El 85% de los millonarios son dueños de negocios, y muchos son negocios pequeños o autoempleados. Por ejemplo, son dentistas, doctores, abogados. Estos millonarios no presumen, porque para ellos lo más importante es tener independencia financiera, que vivir de apariencias, causar envidias o halagos. La independencia financiera es tener asegurado su futuro sin preocuparse si viene una crisis financiera o si ya no puede trabajar. Tiene lo suficiente para vivir su estilo de vida, que como dijimos, es promedio. Algo que nos sorprendió es que la mayoría de los millonarios piensan en el futuro y presupuestan. Al menos por cada 100 millonarios que no hacen un presupuesto, hay otros 120 que sí lo hacen. Entonces, más o menos un 60% de los millonarios hacen presupuesto. Normalmente el presupuesto se hace cuando algo en las finanzas no está bien, cuando tienes deudas, cuando el dinero no te alcanza, cuando no sabes cuánto gastas. En estos casos, hacerlo es una necesidad. Para un millonario que no tiene estos problemas, hacer el presupuesto es algo opcional. Pero a pesar que tiene mucho dinero, la gran mayoría lo hace. Otra creencia común es que la mayoría de los millonarios vienen de familias adineradas, es decir, heredaron sus riquezas. Resultó que el 85% son personas que generaron su riqueza por su propia cuenta. Es más, ellos fueron los primeros millonarios en la familia. La razón es porque saben cómo gastar e invertir su dinero. Por ejemplo, pocos compran carros nuevos, prefieren uno de dos o tres años de uso, para luego usarlo unos cinco o más años. Cuando eligen ropa se fijan en la calidad y comodidad en vez de las marcas, ya que no les interesa mostrarle al mundo lo ricos que son. En cuanto a las inversiones, casi siempre invierten en lo que conocen. Por ejemplo, un empresario que fabrica y vende muebles con estilos antiguos no va a invertir en nuevas tecnologías a pesar de saber que este es un mercado caliente. Por la simple y sencilla razón que no conoce este campo, su especialidad son los muebles o cosas antiguas e invertirá su dinero en ello. Lo mismo con nosotros. Si uno sabe sobre qué casa es buena para comprar y vender más tarde, entonces lo lógico es que invierta en bienes raíces. Pasa que alguien te dice que las criptomonedas son el boom del momento, pero si no sabes nada de esto y tu fuerte es otro, entonces enfócate en desarrollar lo que sabes, invierte en lo que tengas conocimiento o que te apasiona. Aunque es posible que las nuevas inversiones generen más ingresos, los verdaderos millonarios no se arriesgan. Invierten en lo que conocen y gracias a ello casi nunca pierden. No perder el dinero es la regla número uno para ellos. En cambio, las personas que buscan enriquecerse rápido a veces tienen suerte, pero otras lo terminan perdiendo todo. Esto se convierte en un casino, pueda que ganes o pueda que pierdas. Entonces el típico millonario no es aquel que brilla con sus riquezas, sino el que vive debajo de sus posibilidades. Es decir, no gastan todas sus ganancias. Por eso son millonarios porque saben presupuestar su dinero. Y esto se puede aplicar a todos. Si sabemos gastar sabiamente e invertir parte de nuestros ingresos, entonces todos durante la vida podemos tener buena situación económica. El problema con la mayoría de nosotros es que cuanto más ganamos, más gastamos. Si por ejemplo recibimos un aumento de sueldo, también suben nuestros gastos. Gastamos todo. Estos millonarios se acostumbraron a tener un estilo de vida promedio y no lo cambiaron a pesar de ganar más. Gracias a ello acumularon dinero que lo sustenta por años. Entonces la clave es saber gastar. Gastar menos de lo que ganas sin importar cuánto ganes. Ahorrar e invertir durante la vida. Así te aseguras que el dinero nunca te falte. Y aun cuando te jubiles, puedes seguir manteniendo tu mismo estilo de vida. Porque las ganancias de las inversiones te sostienen. Cuéntame, ¿qué piensas de este tema? ¿Te gustaría aprender más sobre las finanzas o cualquier otro tema? Tengo una oferta que nos podría beneficiar a los dos. Déjame te explico. Audiboo me dio un link. Si lo usas a nosotros nos van a dar unos dólares. Eso es lo que ganamos nosotros. Lo que tú ganas es el audiolibro que quieras gratis. No importa si escoges el más caro. Aunque cueste 50 dólares, van a dártelo gratis. Y lo que Audiboo gana es que pruebe su servicio de audiolibros. Bueno, ¿y qué pasa después? Si cancelas el servicio antes de 30 días, te quedas con el audiolibro que escogiste para siempre. Y no te cobran ni un solo centavo. Nunca. Pero si no lo cancelas, entonces empiezan a cobrarte cada mes. Eso es lo que a Audiboo le gustaría que pase. Que te vuelva su cliente. Nosotros caímos en la trampa y ahora oímos audiolibros mientras salimos de paseo, antes de dormir y a veces mientras hacemos estas animaciones. Así que ya lo sabes. Pruébalo bajo tu propio riesgo. El enlace lo puse debajo de este video en la caja de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!